Música Caminó barrera, no entendía razones, andando en la volatilidad Cargaba pistola con seis abrigadores, le daba costo a cualquiera Usaba a mi voz del empuado apuntado, su paño al cuello amarrado Calzones de manta, chamarra de cuero, traían un tío y sombrero Sus viejas mamacinas, sus jabón, su arachis, y a veces a raíz andaban Pero le gustaban pagar los mariachis, la plata no le importaban Con una botella de caña en la mano, estaba viva la pata Porque era ranciano, el indio subeano, hijo de muy buena masa ¡Ay! ¡Qué me gusta la pancada! Eran muy bien dados, coñean mucho de todos, su rostro mal canceado Su negra mirada, un aire rara, al buitre de las montañas A tu dos barreras dejaban mujeres, con hijos, por donde quieran Por ejemplo en los pueblos donde se paseaba, en la de diario sentenciada Recuerdo la noche que nos destinaron, venía de poder a su acuadra Dieciocho descargas dejó un personal, sin darle tiempo de nada Cada uno barrera murió con mujeres, los hombres ya compragados Por una morena, venían con mujeres, los años ya compragados ¡Ay, ay!